Muy buenas a todos, seguimos un día más en Portial, este maravilloso lugar donde teníamos una carta pendiente de leer Estoy grabando prácticamente a continuación del siguiente episodio, bueno, del anterior ¿Qué pasa, Emily? Adiós, Emily Sí, 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 pero no pases de mí, ¿sabes? Vamos a ver, le vamos a regalar... Yo sé que hasta a la Cuba le gustan los cubos y demás, pero vamos a probar con cosas nuevas, ¿vale? Te vamos a regalar un talismán ¿Cuánta generosidad? Bueno, pues ahí te lo llevas, pa' ti pa' siempre Vale, teníamos una cartita de nuestro papá y os dije que le íbamos a leer hoy Así que, no tardo más, ¿por qué? Porque tengo una ansia de leerla A ver, ¿qué dice el hombre este que nos abandonó? El gran Begeondán Ojito, qué guapo, ¿no? Este pedazo de pajaraco Hola, Mike, soy tu viejo Mi viejo, te voy a dar un puñetazo cuando llegues Espero que estés bien, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que te escribí ¿Cómo estás? Espero que te estés adaptando sin problemas Mejor no preguntes, porque me echo con el lugar Y estés ayudando a hacer grandes cambios en Portia Ni te lo imaginas, cuando vengas vas a flipar Me lo pasé muy bien cuando estuve en esa ciudad, ¿sabes? Por eso nunca vendí el taller A pesar de que estoy continuamente viajando Bien, como yo No estoy... Bueno, no yo el de juego, sino yo de yo No estoy seguro... No sé si se queda claro, pero ahí seguimos No estoy seguro de por qué te escribo esto ahora Yo tampoco Supongo que solo quería decirte que sigo vivito y coleando Eso y el resentimiento y la culpabilidad te recome por dentro y nos escribes Desde la última vez que te escribí hemos estado viajando por el continente oriental Explorando... ¿Hemos estado viajando? ¿Con quién vas? ¿Vas con mamá? ¿Sabes algo de mamá? Por el continente oriental, explorando sus maravillas Es muy oscuro, frío y peligroso Eso no te quita culpabilidad, machote ¡Machote! Pero contiene tantas preciosidades Quizás seamos los primeros humanos en pisar esa zona desde hace mucho ¡Mucho tiempo! Por haberme llevado contigo Supongo que quería que lo supieras, ya sabes Por si no vuelvo Si no vuelves, ¿a quién le importa? Si no te conozco Intentaré regresar Quizás cuando te hayas convertido en un gran albañil como yo O sea, flipas En una competición, te machaco Entonces podremos competir y veremos quién es el mejor Yo, ya te estoy diciendo ¿Qué te parece la idea? Ja, ja, ja Ya estás derrotado Papá Papá Eso sí, la foto mola, ¿eh? ¿Ves? Por lo menos nos ha mandado una cosa guapa en la foto Vale, bueno Pues tenemos aquí un montón de cosas Así como el que no quiere la cosa Por cierto, vamos a pillar una semillita antes de nada Que se me olvide Que se me olvide hacerlo en el capítulo pasado No se me olvide que no lo hice Porque no teníamos tiempo ahí De enredar con cosas A ver, plantación, plantación Vale, vamos a buscar No tengo más semillas de esas, ¿no? No Primavera y otoño Vamos a plantar lechuga Que me estoy quedando sin lechuga Ahí está Ya tenemos unas cuantas semillitas del otro Y plantamos una lechuguita Cuatro días Ahí lo tenemos Vale, pues tenemos cosas nuevas, ¿vale? Aprendimos una receta al cual no la enseñé Y la tenemos por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por allá, por aquí ¿Qué te piensas que no? Pues sí Está por algún lugar de la mancha Aquí lo tenemos El coral tree Es el árbol de coral Y vamos a fabricar uno Porque por tener uno Así, del tirón Mira Un árbol tree ¿No puedo meterlo dentro de la pecera? Quedaría muy chulo dentro ¿Eh? Lo plantamos aquí ¡Pam! Y te lo planto ahí en medio No podemos Pero aquí nos puede quedar súper chulo ¡Hala! Ahí lo tienes Un coral tree Pa' vosotros Otra cosa más Con el... Jame el go Bueno, porque me apareces así de repente Tenemos tablones haciéndose para el... La misión diaria Y más cosas, más cosas, más cosas Tenemos que construir un super robot Estoy por tolo Tenemos que construir un super robot Que menudo boceta me hizo Ah, que impresionante O sea Increíble Así que le damos a construir Y vamos a ver que necesitamos Vale, solo me falta coger los platos de porcelana Que me parece que se compraban Lo que no recuerdo es dónde Entonces, vamos a ver si Sonia Nos hace aquí una rebajita Ya que somos coleguitas solas Oye, solas no Solas, o sea, silas, silas O sea, solas de... Bueno, en fin Vamos a comprar esto Platitos Vale, necesitamos dos, creo Espero que sean dos Por el hecho de no liarlas, ¿sabes? Así que ya creo que tenemos Todos los ingredientes necesarios Para poder hacer lo que tenemos que hacer Y vamos a montarlo, ¿no? Menudo Menudo bicharraco ¡Ojo! Le ponemos el cuerpo Le ponemos la cabeza Le ponemos los pechotes Y ahí tenemos el superfanta Vamos a ponernos aquí Para que no suene tanto eso ¡Súper fabuloso! ¡Madre mía! Recuperamos ¡Menuda maqueta, loco! Vale, le vamos a entregar Porque me imagino que esto habrá que dárselo a alguien A ver, a ver, a ver A quién hay que dárselo La trampa perfecta Pues vamos a ir para la plaza Vamos a sorprenderle por aquí Como el que no quiere la cosa Así atajamos Y supuestamente hasta el domingo No van a hacer la entrega de... Vamos, no van a hablar sobre ello Vale, se la damos a Arlo Esto es... No es como imagino a creme Arlo Yo tampoco, ¿eh? Es igual Servirá Gracias por tu ayuda Sam me ha contado lo del robo Gracias por tu ayuda Y ha hablado con los dos ladrones Creo que aquí está pasando algo más grande Ese hombre mascarado Del que hablaron ¿Quién podría ser? ¿Crees que no fueron ellos? Nunca les he visto negar nada así antes Normalmente están orgullosos de sus delitos Son así de simplón Ajá, sí Claro, responsabilidades y esas cosas Muy bien, Arlo Me encanta que me hables en otro idioma Al final de nuestro... No sé, de lo que sea Pero me encanta que me hables en otro idioma ¿Vale? Bueno, el caso es que ya estamos aquí A libre albedrío Necesitamos hacer los tablones Que lo vamos a hacer en breves En brevas Porque necesitamos once Y vamos por uno Cuatro días Bueno, esto... Esto va a tardar, ¿vale? Ya te digo yo que esto va a tardar ¿Cuántos teníamos hechos? Tablones, 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 tablones Tablones compuestas Dos Vale, vamos a coger la... La mesa de arriba Y la vamos a poner a hacer A ver, a ver, a ver Quitamos esto de aquí Ponemos esto de aquí Ya sabía yo Que van que haber hecho Tablones de estos En alguna vez en la vida ¿Cómo estoy blagota? Bueno, pues reponlo, pero... Milo Pues dímelo que yo me entere Por lo menos que yo me entere Vale, pues vamos a hacer una cosa Como tenemos las minas por aquí cerca Lo que podemos hacer es comprobar el... Ah, bueno, espera, 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 espera Nos faltaba también mirar El catálogo de eje nuevo A ver, ¿qué tiene nuevo? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué se podrá hacer con la vida moderna? ¿Qué pasa? ¿QQ? Porque iba a hablar Albert, ¿sabes? Pero te has metido aquí en todo el medio Sí, sí, tiene mucho trabajo A partir de ahora todos me contáis en inglés Menos mal que estaba todo traducido No pasa nada ¿Y es como? ¿Qué? No me entera que ponía ¿Por qué lo quito? Ahora Uno, cero, maceta de Asteria Me imagino que sea una maceta Porque me pidas diez, te van ¿Qué pasa Gus? Que no te digo a nadie ¿Vienes a buscarme o qué? Ahora, pues ya está Venga, ahora Dejadme ver vuestro libraco Este no Catálogo A ver, la tienda ¿Qué tenéis en la tienda? ¿Tenéis algo nuevo en la tienda? Aparte de que vendáis piedra No sé por qué, pero vendéis piedra Esto que es tontería grande Los suelos Las paredes Suelo de otoño Oh, qué bonito Papel pintado El elefante, el piano Esto, bla, 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 bla Una silla muy bonita Tenemos una fuente de piedra Esto por aquí Eso por allá No me acuerdo tampoco lo que había No lo voy a engañar Así que no te puedo decir Si es algo interesante Nuevo Mobile close Tal ¿Esto qué es? Suelo oceano Ojito Vale, creo que todo esto ya estaba ¿Para qué vamos a engañar? Y esto A ver ¿Qué tenemos aquí nuevo? Porque cuando cargas tanto tiempo Algo hay nuevo Sorpréndeme No, pues no me sorprendas Nos hemos quedado a cuadros Vale Tenemos la casa para mejorar La que nos pedía Madera férrea Placa tal Pues la podemos ampliar Claro que necesitamos más terreno La estación también la podemos ampliar ¿Verdad? Una curva que ya podemos hacerla Aluminio endurecido que ya tenemos de sobra Y dinero tenemos Y casi llegamos ya a los 144 Esto nada Esto nada Esto nada Una fábrica Ojito Esto sí que es nuevo ¡Holo! Pero es una fábrica enorme ¿No? Vale Y en esta fábrica seguramente podamos meter Todas las máquinas O una cosa así en especial Tenemos motores avanzados Tenemos que hacer tablones De madera compuesta Que estoy haciendo mogollón Con lo cual nos viene perfecto Y podemos instalarla donde queramos Ahora eso sí O sea Vamos a ver Sabes lo que ocupa esto ¿no? Habéis visto todo lo que ocupa ¿no? O sea que necesito Hacer una ampliación más Y reunir dinero Para poner la fábrica Y la fábrica que va a hacer Que toda esta maquinaria Y toda esta que tengamos aquí Podremos meterlo dentro de la fábrica Con lo cual el ruido se nos va ahí Ojito Que bueno que tengamos Para una fábrica ¿Y esto qué? A ver que no La puerta de mármol Tenemos esta La puerta de mármol Confirmamos Necesitamos esto Esto, esto y esto La podríamos cambiar a mármol Sin ningún tipo de problema Ya os lo digo Y la valla La valla También podríamos cambiarlo a mármol A ver Si Si nos venden las partes Yo creo que tendríamos dinero suficiente Pero de momento vamos a ampliar Lo que viene a ser la granja Vale ya hemos visto las novedades que tienen Que viene a ser Eh Pues para poner la fábrica La fábrica es la novedad Que guay De bandaico Me gusta Que alegría Y poco más No te puedo decir poco más Así que vamos Con 100 minutitos de capítulo Más o menos Quizá algo menos He hecho algún recortillo Por ahí como siempre Y ya estamos Sin saber Muy bien Qué hacer Bueno Pues después de echar un vistacillo A lo que podía hacer Y demás Tengo Tenía 600 de veneno Así que he cogido 300 La mitad Para poder venderlo Y sacar un poco más de pasta Sabia de árbol Tengo bastante Pero la estoy convirtiendo En resina Que a su vez Pues bueno Pues se venderá mucho más caro Y luego tenemos piedra de afilar Que se hacía con piedra normal Y corriente Que como piedra siempre tengo de sobra Pues en vez de vender la piedra La cual pues vendemos eso Así que con las mismas Recojo esto Cogemos a Hamel Que le he dejado ir descansando un poquito O no Vamos a irnos con la llama colorida Aunque son las 7 No sé si voy a llegar a tiempo de venderlo Vamos a intentarlo Ojito que llegamos a tiempo No Es Mira llama colorada Entra aquí Como diciendo Ah Yo voy a lo mío A lo loco No Vale Pues no hemos llegado a tiempo No pasa nada ¿Qué hacemos? Pues nos volvemos a casa Con el rabo entre las piernas Y ya está No pasa nada Así que lo que vamos a hacer Es irnos a dormir Descansamos un poquito Y vamos a ver Que hacemos mañana por la mañana Cuando vendamos todo esto Pues ya está Ya hemos salido Ha comenzado un nuevo día ¿Eh? No os vais a entrar Ni que me he dormido Porque no os lo he puesto Así de simple Bueno Vamos a ver Que tengo por aquí Del ayuntamiento Tengo una gran idea Genial para ti Genial para Portia Ven a verme En cuanto puedas Pues cogemos a Hamel Y nos vamos Porque estamos más aburridos Que una ostra Vamos a ver Yo creo que ya después De un día entero Esto tendrá 11 por lo menos ¿No? 8 Bueno 8 aquí Y 3 o 4 en el otro lado A ver Hamel Tú vente conmigo Crack Eso ya me sigues Perfecto Vamos a ver Cómo va la cosa por aquí 10 por aquí Ya tenemos para entregarlo Perfectamente Venga Ven Hamel Ven Que tenemos que hacer cosas A ver Que tenemos por aquí Que se nos mueven las admiraciones Que se nos mueven las admiraciones Coge a esa Coge a esa que se va Ojo Espera que le interceptamos 1, 2, 3 Y queda 1, 2, 3 Y queda ¡Arro, arro, arro! Tomarlo Ojo Esto es lo que va a pasar El alcalde se le escapará En la reunión Contra el fuego Que vamos a encontrar A la donadora Y le dije Y que vamos a destruirlo ¿Me lo cuentas aquí En mitad de todo el mundo? Si quieres que se sienten ¿No sería un secreto? Seguro que te llama atención Del ladrón Pero antes de eso Necesitamos que fabrigues la trampa ¿Puedes hacerlo? Claro Vale, genial Las señoritas investigadoras Ya han hecho una receta Toma Vale, que me han hecho ya El boceto, ¿no? Ok Vale, esto por un lado O sea, ¿qué tenemos que hacer? La trampa Perfecto A ver, ahora por aquí Necesitamos hablar Contigo A ver No has sabido todavía Vale ¿Y a dónde tengo que entregar? Vale Pues vamos otra vez A la otra plaza Y vamos a entregar La misión de hoy ¿Dónde estás? No te escondas ¿Eras tú? Así que este Mr. Musa Dice que es un gran sponsor De la investigación de Atara Te muestra, muestra ¿Eh? Es un gran hombre Petra está adentro Petra Voy a darte lo tuyo Porque tiene que ser Petra Si no era Merlin Era Petra ¡Mira! ¿Dónde ibas Petra? Ojito Una pluma estilográfica exquisita Qué bonito Petra Uy, me soy popular Vale, sí Pero no me das nada Muy bien Tengo los discos ¿No? Sí Vale Pues ya está Oye, toma Petra ¿Qué te parece un antifaz? ¿Dónde está? No se ha visto ¿He visto los antifazes O me los he inventado? ¿What? ¿O no se le puede regalar? Toma A la pati para siempre Gracias De nada Mira, aquí están los antifazes No se le pueden regalar Aquí no se puede regalar los antifazes Los venderemos No pasa nada Todo lo que no se pueda regalar Se vende Y de hecho Eso me recuerda Que íbamos a vender Así que sin Jamelgo Vamos a vender Antes de que eso nos olvide A ver Este que tiene más pasta Le vendemos los 300 Ahí lo tenemos Le vendemos esto Ahí lo tenemos Le vendemos esto Ahí lo tenemos Y le vendemos ¿Qué le vendemos? Y le vamos a vender los antifazes Toma Ahí tienes 114 Ole Ordename esto Venga De momento Con eso nos vale ¿Cuánto tenemos en total? 125 Ya nos vamos acercando a la trampa Hemos aprendido la trampa ¿Dónde se hace la trampa? Manual Misión Trampa perfecta Construye una trampa Manual Aquí Receta grande Pues no se hace aquí Vamos a casa Que necesitamos ir a casa Para saber ¿Cómo se hace la trampa? Vamos ¡Hijá! Troco 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 Y a la trampa que voy yo Luego por aquí Será de lo último Imagino Casi Trampa Vale Tengo que hacer una trampa Con lo cual Fabricamos la trampa Pero mal que había hecho Estructural Loco Y se la llevamos a Tú Porque tienes Ehhh Arlo Espera Espera Arlo Izquierda Derecha Un dos Dios Que no le paro Ven aquí Arlo Ven aquí Ahí te tengo Arlo Esto servirá Vale, pues le he dado la trampa Muy bien, le he dado la trampa y se ha llevado Así es él Ok Pues recogemos lo de este árbol Voy a colocar todo lo que tengo en el inventario Que me está sobrando de más Y Jamelgo lo vamos a ¿No se la ha llevado? Se ponía que se le he dado Trampa una de una, si me ponía la V de que se la ha llevado Vale, ahora ya sí tenemos que ir a hablar con el alcalde ¿No? ¿Qué tiene que decirle? Que tengo la hecha de la trampa y ya está, sin más Pero bueno, pero bueno, pero bueno Se nos viene una trampita a un ladrón, eh Ojito, cuidado ahí que se nos viene que estamos haciendo toda la trama A ver, señor alcalde Siéntese, póngase de pie, haga lo que quiera Pero hable conmigo Que no, hable conmigo Ah, a mí que me alegro de verte En la carta te decía que tengo una idea genial Mientras me dolió la espalda me puse a pensar ¿Y sabes los baños termales que hay en las cumbres occidentales? No, ni idea Pues podríamos sacarle provecho Construyamos una zona de baños termales Un sitio donde poder relajarse y cuidarse Entre un mundo tan frenético y peligroso Todo el mundo que venga querrá pasarse por los famosos baños termales de Portia Y eso mejorará nuestra economía ¿Qué te parece? Me parece estupendo para tu economía Albert está haciendo algunos trabajos preliminares Señor, a tarea a esos albañiles que estén interesados en el proyecto ¿Quieres unirte? Por supuesto Soy tu albañil de confianza Puedes contar conmigo Fantástico Yo me imaginaba bañándome en los baños termales Albert te dará el encargo en cuanto estés listo Ya estoy listo a que me dé el encargo En un momento la que hemos soltado Crack Vale, pues ya estamos llegando a las ruinas Como podéis comprobar, ver y esas cosas A ver, vamos a bajarnos Ruinas del laboratorio de informática ¿Tengo que entrar o qué? Dirígete a las ruinas Pues me dirijo a las ruinas ¿Quieres entrar en las ruinas y instalar la trampa? Sí Ole, que la instalamos aquí dentro Ojo Ah, mira, me están esperando Espera, que esto me lo llevo No me lo llevo Pensé que se rompía Vale, pues nada A full destapul Si que has tardado Vamos, establemos tu trampa y probemosla ¿Qué te has dado? Pero sí, o sea, o sea What the fuck Venga, estable la trampa Lista ¿Viene alguien? ¿Qué? ¿Una de nosotros? No aparecía Ah, que se supone que ya ha avisado ¿Ya se ha puesto todo? Yo soy tu padre Se parecía un huevo ¿Qué traje lleva? Vamos Pillado, crack No sé quién eres Pero tu traje me mola Ya no eres tan sigiloso, eh Caballero Renegado ¿Quién eres? Nos has seguido hasta aquí No corras, Mali Hemos diseñado esto para contener a un rinoceronte Así que Este ladrón pasará un buen rato ahí dentro Tendremos todo el tiempo del mundo para hacerle preguntas Yo no me fiaría, eh Si llevo un espadote que no veas De momento quiero ver Qué hay debajo de la máscara Caballero Renegado Has acabado A que se pira ¿Qué? Fue inteligente por vuestra parte montar una trampa Es verdad Pero habéis cometido un error ¡Horlo! Debe ser mi día de suerte Siempre he querido luchar contra un caballero ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Horlo! ¡Que se viene el super peleote! Esto sí que no me lo esperaba Ahora que no Que no va a fundir por todos lados, ¿no? Es que no le quitamos vida, colega Bueno, yo de momento aguanto un poco, ¿vale? Un par de golpes más 88% Pero válgame, señor bendito del campo Vale, voy a hacer una cosa inteligente ¿Vale? Me voy a separar un momentito Me voy a poner las vendas que tenemos por aquí Gracias a suerte que no me las he quitado Vamos a ponernos una Recupera PS ¿Cómo vamos de vida? Vale, pues me tomo uno de estos Esto era añadir potenciador de energía De momento no lo necesitamos Y esto añadir potenciador de energía A 1% por segundo Tampoco lo necesitamos de momento Vale ¡Ojo! ¿Y si me meto con la motosierra? En plan ¡Ay! Espera Esto le quito 65 cada poco, ¿no? Esto no me hace la pena ¿Y esto? 200 Vale, ya está Donde esté el hammer Eso sí Menuda paliza nos está dando a todos, ¿eh? Ya os lo digo yo Vamos 978 700 Voy a Voy a curarme un poquito Ahí Hay que sobrevivir como sea Vamos 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 Le tenemos, le tenemos A ver si te stuneo Es que este no se stunea, macho ¡Uno! La sampilla que da gusto Vamos Hay que controlar la vida, ¿eh? ¡Madre mía, niño! La batalla del siglo Ni las de Goku Contra célula y Freezer y esta gente ¡Madre mía! Se me... ¡Ojo! Bueno Ya me he divertido bastante Sí, la verdad es que Te has entretenido bastante Ahí va ¡Vamos! En un momento ¡Oh, loro! ¡Oh, loro! ¡Madre mía! No sé si era un caballero Pero los acabo de repartir Como él quería Así que eso es lo que ha pasado Sí, básicamente Nos ha dado una paliza Un super caballero místico ¡Madre mía! Debo partir de inmediato Para informar sobre esto Al Consejo de la Alianza Si hay un caballero aquí Buscando el origen Me temo que esto no es un crimen local Me llevaré la clave de acceso Sí, debéis hacerlo También me pregunto Que debería enviar un telegrama A nuestro representante No lo hagas Al menos no por ahora Mejor esperar a recibir noticias de Consejo También intentaré traer refuerzos Hoy lo habéis hecho bien No es fácil enfrentarse a un caballero Mantener la cabeza saltas Y la guardia elevada Por que necesita gente como vosotros Ahora más que nunca Volveré en cuanto pueda ¡Be careful! ¡Ten cuidado! Vale, espera Te despediré No me creo que Portia Se enfrente a una crisis como esta Creo que... ¿Qué debemos hacer, jefe? Sin la clave de acceso Ni el ladrón Y nosotros podemos hacer mucho Así que... Esperaremos Apostar una guardia En el centro de investigación A todas horas por si acaso ¿Qué? Lo que acaba de pasar, chavales Impresionante Bueno, yo de momento Lo voy a dejar aquí Porque esto es increíble Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Y el caballero misterioso En la acción ¡Adiós! ¡Chao, chao!